Una epidemia de viruela negra atacó al país allá por 1906. Fue tan espantosa que muchos de los enfermos, al ser considerados desahuciados, aún vivos fueron llevados al sepulcro debido a la inminencia de su muerte. En aquella época existían varias cantinas y burdeles por el rumbo del Mercado Alianza, primer cuadro de la ciudad de Torreón, ya que ahí era donde llegaban los viajeros a descansar y a obtener algunos servicios de las mujeres que en ese sector trabajaban. Cuenta la leyenda que en uno de ellos había una mujer muy guapa a la que apodaban La Cubana, quien era muy solicitada por los hombres. Ella ofrecía sus caricias al mejor postor. Era admirada por todo varón y envidiada por toda mujer, debido a su inigualable belleza y atracción. Aquel lugar era el más visitable. Pero como la muerte no hace distinción de persona, La Cubana fue atacada por el azote de la viruela negra. Después de haber sido la más admirada y solicitada por los hombres, se convirtió en un despojo para el lugar que inspiraba solamente lástima y repudio. La clientela sabía que La Cubana tenía su cuarto dentro del mismo gondel. Por temor al contagio, los varones dejaron de asistir y la dueña del antro, viendo considerablemente disminuida la asistencia, optó por sepultar a la enferma aun cuando estaba viva. Contrató a algunos hombres sin escrúpulos para que la enterraran. La Cubana, a pesar de su mano, se resistió con las escasas fuerzas que le quedaban. Aquellos hombres desalmados cumplieron su cometido y fue sepultada estando aun... No, no, no. Este suceso no pasó inadvertido. Pronto, toda la ciudad comentaba el caso, ya que la cubana no era ninguna desconocida, especialmente entre el sexo masculino. Pasó el tiempo y la bruma del olvido fue borrando de la memoria de los habitantes a la bella mujer. Cerca del Mercado Alianza había una cantina llamada La Feria. En sus afueras estaba un sitio de coches, de las ya olvidadas calangas. Se acercó al cochero una dama vestida de negro con el rostro cubierto por un velo del mismo color, solicitándole ser llevada al panteón municipal. Al llegar, la misteriosa mujer preguntó por el precio del viaje. Temeroso de que algo pudiera pasarle a la dama en aquel lugar, el cochero se ofreció llevarla para su regreso. Aquí vivo, dijo en respuesta al ofrecimiento del cochero, quien creyó escuchar una broma e insistió en esperarla, pues el lugar era peligroso. No me esperen. El cochero negó, pues no podía verle el rostro. La dama levantó lentamente el velo negro que le cubría y el hombre, al verla, quedó atónito al reconocer el rostro de la cubana. El caballero perdió el conocimiento y así permaneció durante mucho rato. El panteonero, intrigado por los largos minutos que permanecía inmóvil aquel coche, decidió averiguar la causa del hecho. Encontró desmayado al cochero y de inmediato empezó a reanimarlo. Cuando recobró el conocimiento, aún mostraba en su cara la expresión de terror. Con voz temblorosa le contó al panteonero lo sucedido. Dicen que en pleno 2008, la cubana sigue rondando la calle de la Musquis, desde la avenida Morelos hasta la esquina con el Juegos de la Revolución. Y pidiendo a taxistas o cualquier automovilista, la lleven al panteón municipal. Y como es imposible negarle tal favor a tan bella mujer, muchos han quedado atónicos al llevarla al panteón. Y ver que en verdad no sale de él, ya que ahí es su hogar. ¡Juana! Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Y esa morena cubana Va a ser hasta su lado Baila este de poquita por el rato Y el de mi vida es el de mi vida Porque ya no me gusta serena donde quiera Como en esta gracia con tu muevo las caderas Gracias por ver el video